Gracias, José Luis Mendoza, señor coordinador. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano que nos escucha a través de este importante medio de comunicación y a los ejecutivos que nos permiten hablar con ustedes y compartir con este formidable equipo. Y a Dios, porque cada día me está ayudando a conquistar y a cultivar la paciencia, que era una de las cualidades que yo... No nací con eso, no nací con eso. Estamos en eso. Vamos bien. Estamos teniendo paciencia. Señores, el fin de semana y más expresamente ayer, pues estuvimos dándole seguimiento a las elecciones de Argentina. Sobre todo por la naturaleza del candidato que llegó al... abrió el proceso electoral como el candidato preferido. Se sabía ya por lo que había pasado en las primarias obligatorias, las PASO, que tal vez era muy difícil que pudiera alzarse en una primera vuelta. Porque, como ustedes saben, Argentina requiere un mínimo 45% de los votos o 40% y una diferencia entre el segundo puesto de un 10%. No se alcanzó. Y tal como se había previsto, aunque el discurso de los candidatos era que iban a ganar en una primera vuelta. Lo que sí sorprendió fue que Sergio Massa, el candidato del oficialismo, pues pudiera despegarse de Javier Milei por obtener hasta el boletín que estuve atento, que fue ya a las 9 y 10 de la noche de Argentina, 36.60... no, las 10 y 10 de Argentina, 36.69 y Javier Milei, un 29.99. Pues Patricia Bullrich, va a ser ahora la joya de la corona porque alcanzó un 23.84. No me voy a referir a eso, eso es el tema de especialidades, pero sí le quiero hablar, no del proceso político, le quiero hablar de la propuesta de Milei, porque mucha gente hablaba de que Milei no tenía una... Si Milei tiene una propuesta, que tiene que... y debió ser más explicada, tal vez. Pero Milei tiene una propuesta libertaria extrema, lo que él se llama anarcolibertario, se hace llamar él en su filosofía económica, que promete dolarizar la economía argentina, la eliminación del Banco Central, la eliminación de casi todas las agencias públicas, la privatización de las obras de infraestructura pública a los privados, la constitución de los bienes públicos, un fideicomiso en otro país, en el sistema extranjero, entre otras lindezas. También, en vez de financiar la demanda, financiar la oferta en el tema de salud. Esto quiere decir eliminar todos los subsidios a los centros de salud para darle un cupón a los ciudadanos, los ciudadanos puedan ir a donde le da la gana. Eso ya lo hicieron en Argentina, en la Merkel, con resultados muy difíciles, porque trajo mucho deterioro de los hospitales públicos, y además concentración en centros hospitalarios, mala planificación, despedida del personal de salud y demás. Esas son, entre otras cosas. Ahora, yo le quiero decir qué puede hacer a virtud del ordenamiento de Argentina. Lo que él ha prometido no entra en contradicción con la declaración de forma de gobierno de Argentina, que es representativo, popular y que tiene también, y federal, y que tiene además una forma de gobierno pétrea. O sea, habría que, para un cambio, entrar en un sistema de reforma muy profundo. Él sí propone algunas cosas que entran en contradicción con la Constitución, como es la eliminación del Banco Central, que está establecida en su Constitución, y que, por lo tanto, sería difícil que él pueda adquirir los votos suficientes para introducir una reforma a la Constitución. Dice la Constitución Argentina que habrá un Banco Central con un derecho de emisión de la moneda y con las capacidades de regular e intervenir entre las acciones de intermediación financiera. Ese es el modelo que se llama Banca Simons, que es el que se utiliza en Panamá. Lo digo porque mucha gente cree como que vivir sin Banco Central es vivir sin oxígeno, y hay unos noventa y pico de países del mundo que usan ese modelo. Sí, claro que sí, pero tiene la dificultad. Y hay que decir que también, solo los economistas han dicho que dolarizar la economía, primero él no tiene los dólares para dolarizarla. Necesitan una cantidad. Es cierto que hay una gran cantidad de ahorro de los argentinos en dólares y muchos fuera del sistema formal. Habría que ver si él tendría, daría al pueblo la confianza suficiente para que entregaran sus dólares. También, los procesos de dolarización traen de procesos de evaluatorio, conversión de la deuda interna en dólares y demás, que tal vez no es el momento en el que está Panamá. Muy interesante tu comentario. Eso no es inocente, va destinado a un mercado electoral que está desesperado por la inestabilidad de la moneda. De la moneda hay como tres tipos de cambio. Un día tú te lo encuentras... Y pierdes todos los días poder adquisitivo en tu salario. Exactamente, todos los días. E inclusive hay un bloqueo. No puedes tú recibir absolutamente nada del extranjero en dólares. De manera que eso envía un mensaje claro hacia ese pueblo que está desesperado. Él ha conquistado lo mayor del desencanto en todas las clases sociales. Lo importante es si su receta resuelve los problemas estructurales y presentes de Argentina. Pero, Susana, además, como tú bien lo analizabas, es difícil lograr ese cambio porque para poder realizar ese cambio requiere una mayoría cualificada para modificar esa constitución y aprobar las leyes que son necesarias. Claro que sí. Que está asumiendo responsabilidades y compromisos que él quizás no pueda... Yo creo que él sabe muy bien que no la puede asumir, pero él es un candidato populista extremo. Él sabe... Ha vendido un buen discurso. En las últimas semanas no le fue muy bien porque en su extremismo entró en insultos graves contra el Papa al decir que rompería relaciones con el Vaticano, llamarle imbécil y llamarle que siempre está del lado del mal y que además tiene unas relaciones con los comunistas asesinos. Más que todo lo que él dice y su asunto de depravación sexual y todo eso, que es efectivo y le ha dado resultados. Yo me quedo con las medidas económicas que él ha dicho. Él cree que el mercado, entiende que el mercado siempre es perfecto y que a través de liberalizar todo, mínima intervención. Es más, no Estado. Él ha llamado que su propuesta es de no Estado. El Estado no va a tener ninguna participación. Hay que decir que la mayoría de la situación inflacionaria de Argentina no es necesariamente por la intervención del Estado. Ha sido tal vez por una mala intervención del Estado que sigue emitiendo monedas para amortiguar el déficit público. Si eso se lograse, si se lograse evitar eso, no habría que llegar a la dolarización ni a la eliminación del Banco Central. Además, Argentina parece que ha olvidado cuando tuvo su crisis económica precisamente por mala intervención del Estado en la fiscalización de los bancos, que en los países donde hay dolarización, los bancos tienen todo, todo el poder. No hay ningún tipo de intervención de regularización y además se ahondan las diferencias y la concentración de la riqueza cuando precisamente lo que ha tenido Argentina es un deterioro en los índices de pobreza. Muchos creen que Massa tendría mucha oportunidad, aunque Patricia Burrill lo ha descartado, sobre todo porque Macri ya aparenta tener algún acuerdo con Milley. De todas formas... El candidato que Burrill derrotó en la primaria, Susana Horacio Larreta, que es uno de mis políticos favoritos argentinos, tiene un programa más similar al de Milley que al que la propia Patricia Burrill tenía o al que tenga Massa. Por otra parte, Susana, ya en la parte final... Sí, pero ella era la candidata... No, lo que te digo es que tiene... Él la insultó, le dijo Montonera, le dijo de todo... Lo que te digo es que dentro de su partido, te digo que dentro de su partido, hay una corriente que ya, de manera predeterminada, refiere... Antikistner, claro. No, ideológicamente me refiero. Ideológicamente. Está más a la par. Y te diría, en un país que tiene 148 impuestos distintos, 148, y donde el Congreso tiene 18.000 empleados, el de Canadá tiene 2.000, el de Estados Unidos tiene 2.200, el problema no es el mercado. Sí, pero hay muchos subsidios que él dice que quitaría al transporte, a las universidades y demás. Yo creo que ciertamente van a poner a Macri ahí que ya hay un acuerdo cocinado con Milley. Pero aún así Massa es de fiar, porque en pocos días logró revertir una diferencia. Es verdad que es el candidato de gobierno y que lo puso en marcha su política de la platica, como le llamaron los argentinos, a las medidas económicas que rápidamente puso Massa a funcionar. Y además Milley es un candidato bastante errático. De mi parte, yo creo que se pone interesante y yo apostaría que Massa puede seguir, que este candidato puede ser el próximo presidente de Argentina. Pero yo no sé de eso, soy yo pensando, hablando de Pará. ¡Llévatelo cundo! ¡Suscríbete al canal!